Hola gente bella de Arfes y bella Arte, yo soy Carolina García y hoy quiero compartir con ustedes cómo hice esta cabecera de tela. Quédate con nosotros y te daré paso a paso. Aquí está lo que vamos a necesitar, es madera, yo compré MDF, puede ser madera o tiplay, guata, tela, esponja, guóle, espuma, tijeras, unos botones para donar, lápiz, para hacer los agujeritos en la madera, cinta de medir, nuestra atrapadora con grapas, atornillador y en este caso vamos a coser nuestra tela. Necesitaremos una máquina de coser con un hilo. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la medida de nuestra base. La base mide 1.40, aquí la voy a hacer 1.20 de alto y de ancho la voy a dar 10 centímetros más. Se van a hacer 1.50 de alto. Vamos a sacar un marco de 10 centímetros a todo alrededor. Con la ayuda de nuestra cinta de medir vamos a marcar nuestro marco alrededor y vamos a dividir en 4 para dibujar 16 cuadros, que esa va a ser la decoración de mi cabecera. Marcamos cada cruce de líneas, ahí es donde vamos a ubicar cada botón. Marcamos para hacer los agujeros para poder amarrar nuestros botones. En cada cruce hacemos nuestros agujeros para poder pasar el hilo y amarrar por detrás los botones. Montamos nuestro duble espuma para sacar la medida dejando el marco. También lo hacemos lo mismo con nuestra guata. Cortamos el sobrante. La tela la vamos a cortar en la medida. Son 32 centímetros. Mire, 32 centímetros la vamos a aumentar 2 centímetros a 34 y medio. La vamos a aumentar 2 centímetros. Le vamos a dejar 7 centímetros de marco. Son 7. Marco. 7. Y de aquí a aquí vamos a marcar los 32 centímetros, 32 centímetros y medio que miden, más 2 centímetros, donde vamos a agarrar, 34 y medio. Vamos a marcar. Son 34 y medio. 34 y medio. Aquí. 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 34 y medio. Y lo mismo. Vamos a aumentar 2 centímetros. Va a quedar a 30 centímetros. Vamos a mediar de aquí, aquí, que son 28 y le vamos a aumentar 2 centímetros. Entonces, va a quedar a 30 centímetros. 30 centímetros más los 7 que ya tenemos aquí. Y van a dar 37. Y este aquí. 37. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí van a hacer, ahora sí, 30, 30 centímetros. Vamos a mediar de aquí. Una vez que ya marcamos los cuadros, y ahí nos vamos a pasar para coser, cada cuadro vamos a coser un centímetro. Y lo vamos a dejar 5 centímetros antes de llegar a la línea y vamos a cerrar aquí. Vamos a coser por la orilla un centímetro. Del otro lado igual es un centímetro. Y antes de llegar a la línea, 5 centímetros, cerramos. De todos los lados va a quedar igual. Aquí va a ir el botón. Y en cada cruce va a ir un botón. Y aquí va a ir el botón. Y así es como tiene que quedar. Se va a quedar así, levantadito. Y por dentro de donde van a ir los botones. Este ya es por el lado de enfrente. Aquí. Va a ser hacia adentro. Y va a ir el botón. Ahí. La esponja más o menos a la altura donde va cada botón. Yo aquí le puse una aguja de abajo hacia arriba. Para guiarme. Le vamos a recortar. Para que el botón entre. Más o menos. Y más o menos así es como debe de quedar. Vamos a ocupar aguja gruesa. Esta larguita mide unos 8 o 10 centímetros. Y lo grueso lo puse doble. Para no batallar en una sola vuelta lo amarro. Aquí está el agujerito. Vamos a pasar la aguja. Vamos a atravesar. Aquí ya tenemos el hilo. Tratar de no jalarlo mucho. Aquí ya tenemos la aguja. Vamos a secar. Jalamos muy bien el hilo. Y nos ayudamos con la rapadora. Para apretarlo y poderlo amarrar muy bien. Eso mismo vamos a hacer con todos los botones. Una vez terminado de poner todos los botones. Vamos a agrapar todas las orillas. Empezando por las costuras. Después vamos a agrapar todo alrededor de nuestro marco. Y así es como nos va quedando ya agrapado. Vamos a seguir a tapizar el marco. Para eso vamos a necesitar una tela que mide el doble. Nuestro marco mide 10 centímetros. Y vamos a ocupar una tela que mide un aproximado a 20 centímetros. Recortamos tres piezas iguales. Vamos a ayudarnos con unos cartoncitos. Para que nos quede bien parejita la línea donde vamos a agrapar nuestra tela para nuestro marco. De esta manera nos vamos a ayudar con el cartón para que nos quede la línea lo más pareja que se pueda. Y por las esquinas vamos a coser como lo indico en la imagen. Y procedemos a hacer nuestra costura. Una vez cocidas las esquinas vamos a apoyarnos con los cartoncitos y procedemos a agrapar toda la orilla. Lo que es el marco. Así es como va a ir quedando. Y vamos a proceder a agregar la esponja, la guata y terminamos grapando por la parte de atrás. La esponja va a medir lo mismo, 10 centímetros. Y la guata un poquito más para que alcance a dar la vuelta y el borde no quede muy filoso. Terminamos grapando por la parte de atrás todo el marco. Así es como nos va a ir quedando. Este es el proceso final. Así es como queda. La guata un poquito más para que alcance a dar la vuelta y la vuelta. La guata un poquito más para que alcance a dar la vuelta y el borde no quede más para que alcance a dar la vuelta.